Y como cada mañana le acercamos a la situación epidemiológica que vive Sandino. Estamos viviendo la mañana del 4 de junio de 2021 y el contacto es en vivo con la Dirección de Salud Pública y de la parte allá del teléfono el Dr. Javier Carballo Gutiérrez, Director en Funciones de Salud Pública en Sandino. Buenos días, doctor. Buenos días, Noemí. Como siempre, para todos ustedes un saludo especial, alegor que para nuestro pueblo. Quisiéramos conocer cómo amanecimos hoy. Bueno, Sandino evidentemente continúa enfrentando una compleja situación epidemiológica. Hoy tenemos serios problemas con la movilidad de las personas en todos los lugares que están en cuarentena. Cuando volvamos, por ejemplo, a lo interno, cada zona de defensa, continúa la movilidad. Y bueno, nos sigue también siendo muy deficiente el tema de los contactos, de los casos positivos al test rápido y al PCR. Hoy nos ayudan oportunamente todos los pacientes que son contactos de estos casos. Y esto nos está dando el tráfico, entonces no podemos avanzar en temas de la enfermedad. En el día de hoy, cinco casos confirmados. Ya de ellos son uno de Bolívar, uno de Cortés y tres de Pasada Marín. Pasada Marín es una zona de ausencia que viene presentando problemas en los últimos días. Para mañana también tiene tres más Pasada Marín, así que en dos días acumula seis pacientes. Y también un grupo de antígenos positivos ahí en esa zona. Hoy queremos llegar allá a ver el cumplimiento de las medidas que dejamos allí la última vez que fuimos y a reforzar ya las que están. Hasta hoy, bueno, ya la tasa está en 648.9, con 234 pacientes confirmados en los últimos 15 días. Sigue siendo Sandino con la tasa de incidencia más alta en la provincia, igual que en el país. Tenemos el día de hoy nueve altas clínicas y tenemos en Pinar del Río 107 pacientes. Estos son tres pacientes hoy ingresados con tratamiento médico y dos de ellos están reportados de grave crítico. Uno de Manuel Lazo y otro de Las Martinas, específicamente de Palmarito, esta de Las Martinas. Son dos adultos mayores con muchas enfermedades concomitantes. Qué bueno, están en este momento, tristemente, en las terapias intensivas del León Cuerpo Rubio. Hasta ahora, 9.000, en el día de ayer, llegaron 65 pacientes a todas las unidades de salud pública que tenemos en todo el territorio y de ellos 6 fueron positivos al test de antígenos. Aquí inciden vagadas las pugas, es decir, que sigue incidiendo en la zona de Pasada Marín con este tema. Pero bueno, evidentemente hemos dado un salto de avance cuando comparamos las dos últimas semanas. La tendencia en todas las zonas de defensa es disminuir el número de casos confirmados, pero es muy lento, muy lento el avance y continúan, como dije anteriormente, las industrias sociales, el estar ocultando los contactos y esto evidentemente no nos va a dar la posibilidad de avanzar en el tiempo con el tema de la enfermedad. Estamos evaluando diferenciadamente algunas zonas de defensa, donde inciden más que otras, pero de forma general, en todas las zonas de defensa, en todos los consejos populares, es la misma dificultad de forma general. Bueno, el pueblo debe contener unidos, marchando juntos, todo el mundo integrado, a poder defender estas dos razones y poder estar aislando todos los contactos, que es finalmente lo que nos va a lograr detener la transmisión, porque siempre dejemos un contacto en una casa, son tres, cuatro personas entonces que vienen atrás de estas personas que dejamos en la casa. Y bueno, finalmente caemos acá, donde no queremos caer, en nuestros viejitos, en nuestras embarazadas, en nuestros niños menores de un año, que finalmente son los que con más secuelas van a quedar en un futuro. Doctor, tengo entendido que se va a comenzar próximamente con el candidato vacunal a mucha de la población de Sandino. ¿Me puede informar sobre el tema? Sí. En las próximas horas, no es mí, vamos a definir con el grupo temporal de trabajo acá en el gobierno los lugares donde se va a vacunar. Es decir, la vacunación comenzará hasta el momento, está definida, que comience el día 20 de este mes que estamos. Vamos a comenzar a vacunar la población, ordenadamente, ya tenemos la fase de edad, los resultados nominales de cada consultorio. Se va a poner la vacuna en cada consultorio de médico de familia, y donde no hayan las posibilidades de ser, donde no esté certificado por higiene. Bueno, buscaremos otro local, acá en Sandino, que es donde más nos presenta dificultad en nuestros consultorios de médico de familia, porque son muy pequeños, el espacio del local es muy estrecho. Vamos a hacerlo entonces en el Palacio de Pioneros, la filial pedagógica, es decir, en lugares más amplios, para poder cumplir un protocolo y un flujograma como establece higiene y etnología. Sí, porque deben estar una hora los pacientes que se vacunan. Sí, deben existir algunos requisitos técnicos en áreas del ambiente, del espacio, donde deben cumplir una sala de espera, tres locales, donde el paciente circula por todos estos locales, y finalmente una sala de observación, que están sentaditos allí, con la vigilancia entonces de una enfermera o un médico que lleve en este último departamento. Y evidentemente nuestros consultorios, aquí en el Casco Urbano, por lo menos, no reúnen estas condiciones. Es decir, ya tenemos todos los locales, al Consejo de Defensa Municipal, al Grupo Temporal de Trabajo, para entonces estarlos evaluando en conjunto y definirse que obviamente, bueno, hacerle algún arreglo, hacerle alguna modificación interna en el local, estarlas haciendo oportunamente antes del día 20, pero lo que está definido en este momento es que arranquemos el día 20. Es la indicación que tenemos desde la provincia, desde el país, y bueno, hasta ahora se mantiene esa misma. Si hay alguna variación, Noemí, estaremos informando oportunamente al pueblo sobre este cambio que va a haber, pero de momento comenzamos el día 20. ¿Y quiénes comenzarían? A ver, está contemplado un grupo de edades que es hasta los 49 años de edad. Es decir, de 19 a 49 años de edad, y bueno, ahí se excluyen un grupo de personas, por ejemplo, como las embarazadas, como los pacientes que ya estuvieron enfermos con COVID, como las que están lactando, las mujeres que están lactando, niños, por supuesto. También pacientes con enfermedades que estén ahora descompensados, personas que estén en cientos de aislamiento, alérgicos al timerosal. Es decir, hay un grupo de criterios de exclusión, que estarían tomando en cuenta a la hora que hagamos todo el listado, ya los médicos de la familia lo están confeccionando, están trabajando en esto. Es un trabajo muy inmenso que tenemos hoy en el sistema de salud pública, que es parte del médico de la comunidad, que finalmente es quien tiene esa dispensarización y quien va a hacer la evaluación caso a caso de quién sí y quién no. Bueno, en este primer momento serían hasta los 59 años. Ahora una pregunta, porque nos llamaban ayer y nos decían, si un joven está a punto de cumplir los 19, por ejemplo, los cumple en agosto, ¿no tiene derecho a esta vacuna? A ver, esto se valoró oportunamente caso a caso. Se está próximo a cumplir los 19 años, o sea, son 19 años cumplidos. No obstante, la vacunación tiene varios momentos. Es decir, finalmente lo que se está logrando a través del Ministerio de Salud Pública es poder estar bueno a toda la población. Habrá varios momentos para vacunar, porque por supuesto habrá momentos para vacunar a las personas con COVID, habrá momentos para vacunar a las personas que se excluyen hoy, de esta vacunación, y posiblemente se van a vacunar, y también otro momento para los viejitos, para los niños. Es decir, hay muchos momentos para vacunación, pero estamos vacunando primeramente la población que más está en contacto con la COVID, porque evidentemente los viejitos ya están todos en la casa, al igual que los niños en esta temporada. Es decir, quienes se han demostrado científicamente que quienes están llevando la enfermedad a las casas son los adultos, son los jóvenes. Y por entonces que vamos a estar vacunando la población que más está en enfrentamiento o en contacto con la epidemia que está en la calle. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Amanecimos hoy con cinco casos positivos a la COVID-19. Continúa la movilidad en el municipio. Las personas están, muchas de ellas, porque no vamos a generalizar, pero muchas de las personas están haciendo casos omisos y están violando la cuarentena. Hay un caso en Bolívar, uno en Cortés y tres en Pasada de Marín. La tasa se eleva a 648.9, nueve altas clínicas y 107 en Pinar del Río con dos graves críticos. 65 pacientes asistieron ayer a los centros de salud y de estos 65, 6 dieron positivo al test de antígeno. Por tanto y demás, se pide encarecidamente que las personas no salgan de sus hogares, que cumplan las orientaciones que brinda el Consejo de Defensa, como el uso del nasobuco, el lavado de las manos, el distanciamiento social, el no salir de casa, el no violar la cuarentena, porque si no, no saldríamos de esta situación epidemiológica. Confiamos en nuestro pueblo y confiamos también en que muy pronto vamos a salir de esta situación. Así que muchísimas gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, director en Funciones de Salud Pública, por sus palabras para nuestra emisora.